Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Seguimos aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hoy tengo un consejo muy interesante para ti, porque sé que nos sigues siempre a través de nuestra página web. Hace unos días yo estaba con un amigo de aquí del trabajo y vi cómo él le hablaba a su celular. Le decía hola, enviar mensajes, compartir imagen y tantas cosas más. Y entonces yo muy curiosa le pregunté y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Y me dijo que no necesitaba usar sus manos para manipular su teléfono. ¿Qué crees? Que todo lo hacía a través de su voz. ¿Tú puedes creerlo? O sea, él dictaba el mensaje y este se escribía automáticamente. Bueno, sin lugar a dudas, la tecnología avanza a pasos agigantados todos los días, ¿verdad? Pero esto yo creo que tiene sus pros y contras, ¿verdad? Tú te habrás dado cuenta, por ejemplo, que con el uso constante de la computadora ya no escribimos, ¿verdad? Y que cada vez tenemos más faltas ortográficas. ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque pensamos que Word nos arregla la vida, nos soluciona todo. Y yo creo que no debería ser así. Es mi humilde opinión. Así que no perdamos la magia de la comunicación, de la comunicación escrita así por nuestro puño y letra. Empieza por ponerla en práctica tú. De repente la puedes extender a tu familia, a tus familiares. No sé, una cartita, un mensaje, algo bonito, pero hecho por ti. Así que tómalo en cuenta. Gracias por estar con nosotros siempre aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Ritmo Romántica, tu radio de baladas.